La boda juega, si No juega, no juega la boda Ahí va No juega, no juega la boda Vamos, 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 vamos a gritar Vamos, San Carlos Vamos, Chiqui, vamos, Chiqui Cayó Chiqui con palito en la celda Si tú tienes palito en la celda, Chiqui, no juega Ahí va Guillermo Larosa Grita más que no salió en la forma ¿Qué grita más? Seguimos buscando a Franco Infierrez. Seguimos buscando a Franco Infierrez. Seguimos buscando a Franco Infierrez. Seguimos buscando a Franco Infierrez.